Buenas tardes hermanos y hermanas Ustedes creen en Dios Ustedes creen en el Espíritu Santo Entonces este es el punto en la misa En que ustedes tienen que rezar Que Padre Jason reciba El don de lenguajes Estamos aquí durante esta época En la estación de la iglesia Al fin de la estación litúrgica En que la iglesia está enfocándonos En el regreso del Señor En la realidad de nuestro estado en vida Que no estamos inmortales Que todos van a morir ¿No? ¿Quién no va a morir aquí? Espiritualmente no No vamos a morir Pero físicamente sí Todas nuestras vidas terminan un día Y hay dos cosas que pasan Recibimos también ¿Cómo se dice? De acno voy a arreglar en ti A veces durante la homenía Cuando estoy pidiendo una palabra La judgment El juzgo El juicio Vamos a recibir todos un juicio ¿No? Un juicio personal Y también un juicio general Al fin de todo el tiempo ¿Y qué va a pasar Cuando estamos juzgados? Cuando venimos Adelante del Señor Siempre Y con todos Vamos a venir Y ir Enfrente de nuestro Señor Como lo vemos En la imagen De la divina misericordia Él aparece a todos Y aparecemos todos Antes del ser Del Señor Él quiere que Estamos salvados ¿Quién quiere que Estamos salvados Más que nadie? Dios Un buen teología Del diácono ¿No? El Señor nos quiere Ser salvados Más que nadie Hay tres lugares En que podemos ir ¿Qué son? ¿Dónde Queremos Todos nosotros A ir? Así Claro ¿Dónde Es el lugar En que Nadie Quiere ir? Sí Muy muy bien Y hay otro Alternativo También ¿No? Purgatorio Sí Esa es una posibilidad Entonces Hay tres lugares Al fin de nuestra Nuestras vidas En que Nuestras almas Están en un estado Y venimos En frente Del Señor Aparecemos Al momento De nuestra Muerte Y estamos En frente De la divina Misericordia Del Señor Jesús Su mismo Y En frente De amor Su mismo Misericordia Su mismo El que nos Ama El que nos Quiere El que tiene Sed para Nuestros almas Y vamos a buscar Al Señor Y nuestros Amos Están en un Estado De tres Lugares Un estado De cien Por ciento Purificados Y santificados De purificación En que Podemos Responder Al Señor Con todo Amor Y vamos A conocer Dios Dios Envía Alguien Al infierno Dios Envían Personas Al infierno Nadie Nunca 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 Es el deseo De Dios Que Alguna Persona Se va Al infierno No Es La voluntad De Dios Que una Persona Va A purgatorio No Estamos Estamos Creados Para Estar Con Él Cien Por ciento Con Él Él quiere Que estamos Con Él En el Cielo Pero Cuando Morimos Nuestros Almas Están Enfrente De Amor Puro Misericordia Puro Y si Estamos Dispuesto De Tener Amor En Nuestras Almas Entonces Vamos A ir A un Lugar De Dos No A cielo O Purgatorio Para Para Recibir La Purificación Perfecta Para Unirnos Con Amor Cien Por Ciento Solo Es Al 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 Infierno Pero Podemos Vivir Es Una Posibilidad A vivir La Vida En Una Manera En Que Hay Odio Para Dios Y Este Odio Persigue Persigue El Señor Está Tocando Por favor Abra La Puerta De Corazón Ábralo Quiero Venir Quiero Entrar Quiero Estar Contigo Quiero Que Estás Conmigo Pero Estamos Seres Humanos Y Tenemos Libertad El Amor Está Libre Si O No Yo Puedo Enforzar Mi Amor En Ustedes Yo soy Un Nuevo Sacerdote Aquí Yo Quiero Que Todos Me Ama Y Si Me Voy A Cada Persona Amame 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 Tiene Que Amarme Tiene Que Amarme Hermanos Este Aparece Como Amor Aparece Como Una Demanda No El Amor No Se Puede Impulsarse Sé En Otra Persona Es Siempre Una Invitación El Señor Está Invitándonos Porque Tenemos Almas Libres Tenemos Voluntad Libre Entonces Tenemos Que Responder Amor Con Amor Con Nuestra Si Con Nuestra Si Señor Te Amo Si Señor No Soy Perfecto Pero Quiero Amarte Más Quiero Amarte Mejor Por Favor Dame La Gracia Lo Que Donde Están Mis Faltas En Las áreas En Que No Te Amo En La Manera En Que Debo Amarte Por Favor Dame La Gracia Para Hacerlo Purifícame Santifícame Y Esto es Lo que Hacemos En La Misa No Es Lo que Hacemos Con Los Sacramentos Con Confesión Cuando Recibimos La Eucaristía Cuando Venemos Juntos Como Una Familia De Dios Como Una Familia Recibir Nuestro Señor Jesucristo En Su Alma Y Su Cuerpo Su Sangre Su Alma Y Divinidad No Cada Misa Que Amor Es Eso Estamos Llenando Nuestras Lámparas Hoy A veces No sienten Que Nuestras Lámparas Están Poco Secos Hay Algunos Aquí O Padre Es Solo A veces Yo siento Que Mi Lámpara Está Muy Seca Y Debemos Venir Este Porque Estamos Aquí Como Una Familia Para Recibir Más Aceite Para Recibir Más Gracia Para Recibir Nuestro Señor Que Es Amor Y Misericordia Su Mismo Amén Amén Ok Tengo Otra Tereja Hoy Todos Nosotros Amamos Padre Andy ¿No? Mucho Padre Andy Me ama Tanto En una Manera En que Él Ha quedado La Tereja De Pedir Ustedes Ayudar En este Domingo A la Iglesia A sostener La Iglesia Como Tu Familia Y Mi Familia Y No Sé Lo Que Dijo Padre Diego La Semana Pasada Pero Tuve Que Predicar En Dos Ocho Misas El Fin De Semana Pasada Y Durante La Omelía Padre Fernando Me Dio No Puedo Hacer Este Cuento Ahora Pero Hubo Muy Bien Pero Dios Tiene Todas Cosas No Todo Que Tienes Es Del Señor Quien Mira Quien Aquí En Esta Iglesia Ha Creado Su Mismo Es Una Pregunta Como Quien No Va A Morir No Nunca De Nosotros Han Creado Nuestros Mismos Estamos Creados Por El Señor Y Recibimos Todo Por El Señor Y Ofrecemos También Todo Que Recibimos Al Señor He Probado Muchas Veces Estuve Un Evangelico Como Un Evangelico En Mi Pasado Y También Cuando Después De Mi Conversión A Catolicismo No Siempre Hubo Un Católico Hasta Que Hubo Valizado Como Católico Pero Me Crecí Como Un Un Protestante Y Hay Una Práctica De Dar 10% Un Tithe ¿Cómo se Dice Tithe? Diezmo Un Diezmo Un Tithe Un 10% Un Diez de Lo que Tienes Lo que Ganas Es Es Práctica Muy Común Entre Los Protestantes Y Sentí Que El Señor Cuando Estuve Trabajando Y Trabajando Para Pagar Por Mis Gastos En La Universidad Para Estudiar Y Estuve Trabajando Un Buen Trabajo En Ventas Y El Señor Yo Sé El Señor Estaba Pidiéndome Jason Por Favor Quiero Que Das Un Décimo Diezmo Voy A Aprenderlo Un Diezmo De Todo Que Ganas Y Pensé Señor Yo Soy Un Estudiante Pobre Como Voy A Hacerlo Yo Soy Pobre Como Y El Señor Estaba Impulsando Mi Corazón Si Lo Quiero Ok Voy A Dar Entonces 10% Que Traigo A Mi Casa Después De Los Impuestos Después De Lo Que El Estado Va A Tomar El Gobierno Todas Esas Cosas Voy A Dar 10% Con Después De Un Mes Dos Meses Me Sentí El Señor Estaba Diciéndome Jason No Estás Dándome 10% Solo Estás Dándome Hago Como 7% Quiero 10% Que Ganas Antes De Los Impuestos Oh Dios Mío Yo Soy Un Estudiante Pobre Tengo Que Pagar Gastos Tengo Renta Todas Cosas El Señor Dije Confíeme Y Empecé A dar 10% De Todo Que Gané Y Las Bendiciones Venió Sobre El Cielo Gané Más De Nero Estuve En Ventos De Personas Estuvieron Venieron Del Desierto Para Comprar Cosas De Mí Hubo Maravilla Y También Pero Lo Más Importante Hubieron Las Bendiciones Que Recibió Espiritualmente Y Estuve Oyendo A La Voz De Dios En Una Manera Nueva En Mi Vida Él No Podemos Dar Más Que Él Podemos Redar A Nosotros O Bendecir A Nosotros Tengo Ganas De Participar En Eso Con Ustedes Lo Siento A veces No Puedo Decir Exactamente Lo Que Quiero Decir Pero Los Marianos Toman Votos De Pobreza De Obedencia Y De Castidad Y La Pobreza Podemos Venir A La Comunidad Si Tenemos Una Vida Del Pasado Como Yo Tuve Una Carrea En Esta Carrea Gané Poco Dinero Para Traer Conmigo A Los Marianos Pero No Podemos Prestarlo No Puedo Ir Para Comprar Zapatos Cuando Quiero O Un Carro O Una Casa Cada Vez Si Si Quiero Usar De Dinero Tengo Que Pedir A Mi Superior Mayor El Provincial En Stockbridge Y Ayer Durante La Mañana Cuando Estuve Pensando De La Homolía De Todo El Fin De Semana Pensé Quiero Dar Algo De Mi Patrimonio Que Tengo A La Proquia Porque Amo A La Gente Amo A Nuestra Familia Espiritual Amo Nuestra Comunidad Y Quiero Dar Algo Es Pequena Si No Tengo Mucho Pero Quiero Dar Algo Toda A La Parroquia Y La Escuela Yo Puedo Él Respondió Enfáticamente Si En Todo Capital Letters Grandes Si Yes Entonces Voy a Participar Con Ustedes También Para Dar Un Chiquito Parte Que Puedo Somos Familia Somos Dando A Nuestra Familia Ahora Es Lo Que Pasa Somos Familia Y La Familia Tiene Como Ustedes Saben Necesidades Entonces Durante Este Tiempo Hay Tarjetas Al Fondo De La Pius Y Si Puede Primero Vamos A rezar Recemos Al Señor Porque No Estamos Dando Solamente A Un Edificio Solamente A Una Escuela Solamente A Una Parroquia Estamos Dando A Nuestra Familia Lo Que Debemos Hacer Es Pedir El Jefe El Señor De Nuestra Comunidad Señor Con Mano En Corazón Señor Reza Conmigo Dios Mio Gracias Por Estar Con Nosotros Para Su Generacidad Con Nosotros Que Es Inmane Inmane A Nosotros Gracias Por Provenir En Cada Manera Para Nosotros Por favor Señor Muéstranos Cómo Quiere Que Respondamos Cómo Debo Debemos Andar A Nuestra Familia Aquí El Señor Va A Hablar A Tu Corazón Podemos Somos Hijos De Dios Podemos Oír La Voz De Dios Si Escuchemos Podemos Escuchir No Solamente Por Eso Por Todas Cosas En Tu Vida Ustedes Se Pueden Oír Y Entender La Voz De Dios Señor Muéstranos En Esta Acción Y En Todas Nuestras Acciones En Todas Nuestras Vidas Oír Todas Todas Termas Te dos T utos T T tes T T Gracias.